Vanessa Costa te cuenta lo que está pasando. La Corte Internacional de Justicia falló en favor de Guyana en su reclamo por el referendo consultivo sobre el exequivo convocado por Venezuela, tras argumentar que existe un riesgo real de perjuicio en contra de esa nación. Asimismo, la Corte Internacional de Justicia aprobó un par de medidas provisionales para proteger el derecho plausible de Guyana sobre el territorio exequivo, tras considerar que podría producirse una toma de la región disputada por parte de Venezuela tras el referendo ordenado por la administración de Nicolás Maduro. Entre las medidas provisionales y aprobadas por unanimidad en el seno de la Corte Internacional de Justicia, se establece que Venezuela debe abstenerse de cualquier acción que modifique los derechos de Guyana como administrador actual del territorio. También se dictó una medida sobre ambas partes para evitar alguna acción que provoque un escalamiento en el conflicto. Y también se dictó una medida sobre ambas partes para evitar cualquier acción que provoque un escalamiento del conflicto. Y luego de que el gobierno de Noruega hiciera público el procedimiento acordado por la administración de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria para posiblemente levantar inhabilitaciones de opositores que aspiren a la presidencia de Venezuela en 2024, algunos especialistas han compartido sus opiniones. Entre ellos, el abogado y especialista en Derecho Internacional Mariano de Alba, quien a través de su cuenta en la red social EX aseguraba que este mecanismo, acordado entre el gobierno de Nicolás Maduro, la Plataforma Unitaria y Estados Unidos, se compromete a un proceso de revisión, pero no de resultado, que es la habilitación de todos los candidatos. Asimismo, calificó de llamativos los compromisos establecidos en el documento que deberán asumir quienes participen en el procedimiento, y que son defender la integridad territorial, acatar la decisión y rechazar cualquier forma de violencia. A juicio de Dede Alba, el gobierno venezolano estaría dispuesto a permitir algunas habilitaciones, pero no la de María Corina Machado, quien ganó las elecciones primarias de la oposición y está inhabilitada por la Contraloría General. Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, informó que hay un tercer sospechoso en el caso de la muerte del cantante venezolano Tayron González, mejor conocido como Cáncervero. Según refirió, esta tercera persona sospechosa ya está identificada y no descartó que pueda haber más implicados. Internacionales, los combates y los bombardeos volvieron a la Franja de Gaza poco antes de que terminara el plazo de la tregua entre Israel y Hamas. En un comunicado, el ejército israelí dijo que Hamas violó la pausa operacional y disparó hacia su territorio. Entre tanto, Egipto, mediador en el conflicto, aseguró que mantiene contactos urgentes tanto con Israel como con el grupo islamista Hamas, en coordinación a su vez con Qatar, para poder restablecer la tregua humanitaria. Y de acuerdo con información publicada por el periódico The New York Times, las autoridades de Israel conocían los planes de ataques de Hamas desde hace al menos un año, pero decidieron descartarlos porque los consideraron demasiado complicados como para llevarse a cabo. Citando documentos, correos electrónicos y entrevistas a los que tuvo acceso, el medio asegura que el plan describía con gran precisión un asalto sorpresa como el que el grupo islamista ejecutó el pasado 7 de octubre. En concreto, el plan de 40 páginas y con el nombre clave de Jericho Wall contemplaba el uso de drones para acabar con las cámaras de seguridad a lo largo de la frontera con la franja de Gaza o la entrada masiva de militantes a pie, en motocicletas y usando parapentes, aunque no establecía una fecha para la operación. Y de acuerdo con datos compartidos por la Organización No Gubernamental Médico Oso de Sin Fronteras, casi 500.000 migrantes han cruzado la selvática región del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá y una de las rutas más utilizadas y peligrosas en la travesía de personas en su viaje hacia los Estados Unidos. El coordinador general de la Organización para Colombia y Panamá aseguró que la cifra de migrantes que han cruzado la selva equivale a más del 11% de la población de Panamá. También afirmó que es una crisis sin precedentes a la que no se ha volcado la suficiente atención global ni regional. Y en deportes, el tenista español Rafael Nadal anunció que volverá a competir. Será en el torneo de Brisbane en enero de 2024, antes del Abierto de Australia. Regresa así después de un año alejado de las canchas por una dura lesión. El torneo de Brisbane se jugará desde el 31 de diciembre próximo al 7 de enero del año que viene. Y el Inter Miami de Lionel Messi anunció que agotó los abonos para la temporada 2024 de la Major League Soccer antes de que se conociera el calendario del nuevo curso. Cuando faltan cerca de tres meses para que comience la nueva temporada, lo que parece estar claro es que el entusiasmo y la demanda de entradas sigue máxima en Miami por el deseo de ver jugar al argentino. El club no se clasificó para los playoffs de la Major League Soccer en la última temporada, pero conquistó el primer trofeo de su historia, la League Cup. Y en entretenimiento, la revista Rolling Stone en español publicó una lista de los discos iberoamericanos que marcaron 2023, en la cual destacan dos proyectos venezolanos. Se trata de quien trae las cornetas de Raguayana y Bel Amor de Yadam. El quinto disco de la banda que integran Beto Montenegro, Tony Casas, Abeja y Fofo Zori ocupa el puesto número 22 del ranking elaborado por la revista especializada en música, mientras que por su parte Bel Amor de Yadam está en el puesto número 27. Y la 96ª edición de los premios Oscar ya tiene fecha, se realizará el próximo 10 de marzo y además se adelantará una hora. La transmisión de la entrega de premios que se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles en California, Estados Unidos, tendrá lugar en el horario de mayor audiencia en televisión. Este cambio ha sido visto como un intento para tratar de recuperar y aumentar el nivel de audiencia de la gala. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230 Somos tu voz.